muy buenas motores de garaje 507 bienvenidos a otro vídeo más de la serie desde el shop esta vez nos fuimos hasta allá hasta la chorrera al taller street toys donde podrán ver todos los trabajos que ellos hacen el tipo de servicios que ofrecen ahora es un buen vídeo para seguir apoyando a los distintos locales de aquí del país también visitamos a la tienda hermana de street toys a bullotech que es el lugar donde se encargan de todo lo que es la mecánica e instalación de piezas etcétera pero ya en la parte de mecánica performance etc ahí en el vídeo nos van a explicar todo de qué se trata así que estén atentos y ya saben suscribanse al canal denle like y por favor compartan los vídeos para poder llegar a más gente y poder que el canal siga gracias al miente se me cuidan cuidan los suyos nos vemos la próxima y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para los clientes, a ver si están interesados, que pueden venir a buscar acá y eso. Bueno, aquí en Tristoy nos enfocamos más que todo por hacer un trabajo de calidad. Como puedes ver, nos encargamos de lo que es chapitería, enderezado, pulimiento, restauración de plástico, restauración de pintura, limpieza de interiores. Si tienes un proyecto, tú solo lo traes, nos dice que nosotros nos encargamos. Nos encontramos ubicados en el área de Chorrera. Esto es el Atillo. Nuestro teléfono es 637-2592. Está mi persona que te atenderá con mucho placer. En Instagram, ¿cuál es la cuenta de Instagram? En nuestro Instagram nos puedes encontrar como streettoys-abajo. Nosotros hacemos todo lo que es la parte de pintura. Desde pintura general, pintura por pieza, enderezado. Si necesitas alguna personalización de tu auto, también te lo hacemos. Bueno, mi gente, solo para recordarles que si les están gustando estos videos que estamos haciendo, suscríbanse al canal, denle like y si pueden compartirlo mucho mejor. Es lo único que les pedimos el apoyo ahí para poder seguir adelante. Ahora, miren este auto que les quiero mostrar aquí. Este Sion lo trabajaron aquí. Es una hermosura. Esperen pronto, muy pronto, unas sesiones y unos videos con este auto que está aquí. Igualmente, allá atrás, pueden ver un Civic que también está en proyecto. Pronto también lo vamos a tener, una vez terminado, su sesión y su video al auto ya listo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi gente, ahora pasamos del taller en mano de Strict Toys, el taller Bulldog Tech, donde se ve lo que es la parte mecánica de los proyectos. Y bueno, ahora vamos aquí a hablar con el amigo Carlos, que nos va a explicar un poco de lo que se hace en esta parte del taller. ¿Qué tal Hernán? Bienvenido por acá. Bueno, como comentaste ya, nosotros somos los encargados de la parte mecánica. Tenemos una pequeña alianza entre Strict Toys y Bulldog Tech. Bueno, te explico rápidamente qué es Bulldog Tech, somos un pequeño proyecto. Tenemos como... abrimos en noviembre prácticamente. Somos como quien dice, hijo de pandemia. Te presento aquí, como quien dice, el proyecto de la casa. Originalmente es un EV8, el cual mi socio, Leonel Lazo, es el propietario. Bueno, él tuvo este carro desde hace 8 años. Él ha ido tomando la decisión de pasarse, como quien dice, del street racing a lo que es el racing real, en la pista. Algo más serio. Sí, es un proyecto que apunta muy alto, como puedes ver así a simple vista, por el tipo de inversión que tiene. Te lo voy a explicar muy por encima, porque en detalle lo sabe él. Tenemos un cabezote de AMS, con un turbo 6766 de STM. Vaya forma de gastar 10 mil dólares. En electrónica tenemos una Haltech 2500. Trabajamos mucho con Haltech porque, como quien dice, es un asociado internacional. Tenemos ese contacto hace muchos años. Revenemos productos, todo ese tipo de cosas. Como ves, tenemos también la admisión AMS. Y en la suspensión tenemos una T2, es nivel 3. Específicamente para el uso de drag por su tipo de amortiguación. Entre otras cosas, hacemos mecánica general. Todo tipo de ajustes. Ajustamos computadoras programables. Reflash, etc. Tenemos muchos clientes de este tipo. Que siempre nos andan como que preguntando, más o menos, que le puedo modificar al auto. Que le puedo hacer. Y bueno, acá nos encargamos un poco de asesorarlo. Como ves, la pintura es un fino detalle de Street Toys. La verdad que se lucieron con el proyecto. Y bueno, es básicamente lo que te puedo hablar de este auto. Otra cosa a resaltar es que en el sistema de combustible tenemos un sistema de 3 bombas de gasolina ASNU. Es un partner exclusivo de nosotros para Panamá. Aquí prácticamente no lo maneja nadie, me atrevo a decir. Y bueno, con mucho gusto la asesoría para todos. Otro de los proyectos que te explico rápidamente es mi auto. Era mi auto de uso personal. Es un Honda Civic del año 98. Originalmente conocido como los VTI. Un auto que bueno, muy famoso en su época. Pero decidí conservarlo para irlo moviendo un poco a las pistas, ¿no? Pasa igual que como con el Evo. Estaba en el Street Racing. Y buscando un poco más, quedé metido en la modificación ya un poco más real. Ahora mismo no tenemos motor porque estamos en una fase de armado. Pero es un auto, como quien dice, más conservador en ese sentido. El auto básicamente va con un bloque stock. Algunas mejoras en el cabezote. Porque es un auto que tiene, por decirte algo, un 50% de calle. Y otro 50% de pista. Es un auto que prácticamente voy a usar en pista. Para la aplicación de circuito. Pero puedes moverlo a un evento en la ciudad. Sí, por supuesto. Puedo usarlo todos los días. Ok. Como puedes ver adentro, es un Civic bastante normal. Un pequeño detalle ahí que puedes ver es de repente la palanca para se lleve. Que prácticamente es algo que logramos conseguir con una gente en Inglaterra. Es un IRP. Y es un fabricante que nos llamó mucho la atención. Pero básicamente ese es el proyecto. Tenemos una suspensión Body Club básica. Si hemos ido con el auto a evento de acá, un Track Day. Y las sensaciones fueron buenas. Pero tuvimos pequeños problemas. Y decidimos, como quien dice, comenzar de cero con el proyecto. Esos son básicamente los proyectos que tenemos acá. Por pasión, como se dice. Pero estamos a la orden para todo tipo de cliente. Ya sea de mecánica general, como te explico. Cambio de pieza. Si ves aquí tenemos un auto. Bastante de uso diario. Bastante normal. En el cual estamos trabajando una limpieza del sistema de combustible. Y bueno. Invito a todos a que vengan y se den su vuelta acá en Chorrera por Bullock Tech. Que estamos a la orden para cualquier atención del tipo de mecánica. Nos puedes seguir en redes. Principalmente en el Instagram. Arroba Bullock Tech con doble L. Y los números de teléfono los vas a conseguir en la cuenta. Nosotros somos pequeños. Pero vamos a ponerlo juntos. Primero, que síражé a todos mismos. Fueron ir a buscarme y co-más con pizarro.